Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi mío Entre la oscuridad Entre la niebla Menos andas I'm your lady And you are my man Sometimes I am fighting But I'm ready to love The power of 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 love ¡Gracias!